Hola a todos, hoy os traigo un truco para GTA V, es para tener el super salto, como estáis viendo. Bueno, son estos códigos que están permitidos por el juego, o sea, es un truco de estos permitidos por el juego. Hazle un nuevo código. Y bueno, como ya sabéis, en mi página tenéis, bueno, en la descripción os voy a dejar mi página web, ¿vale? Y ahí ya sabéis que tenéis todos los códigos, ¿no? Como veis, en mi canal, información, ahí tenéis mi página web. Y dentro, pues tenéis, pues, aparte ahí en la columna a la derecha tenéis varias secciones. Y en una de ellas son los trucos de Play 3, que aquí como estáis viendo están todos los códigos, así en dibujitos y en español, para que nadie se confunda. Y bueno, he actualizado todos los trucos, creo que de momento están todos los que han ido saliendo. ¿Vale? Y para Xbox más de lo mismo, ¿vale? Tenéis ahí una sección que es para Xbox y es más de lo mismo. Bueno, decir que este código me lo ha pasado un chaval, ¿vale? Uno de mis suscriptores, que se llama PazLJ, ¿vale? Me ha dicho que este código de Supersalto lo ha descubierto él. Yo no sé si será realmente así, pero bueno, por lo menos ha sido él el que me lo ha comentado y eso me lo ha explicado. Y por eso, pues, voy a dejaros también su canal por ahí, por si queréis echar un vistazo, lo que sea, ¿vale? Nada, decirle desde aquí que muchas gracias por pasármelo y bueno, y así pues de paso compartirlo con todos vosotros, ¿no? Como ya digo, pues en mi página tenéis ahí los códigos, aparte del de Supersalto tenéis muchos otros, pero bueno, este sería uno de ellos, ¿vale? Y como veis, bueno, pues podemos simplemente, hacemos el truco, como sabéis, se desactivarán temporalmente los trofeos o los logros en Xbox. Y bueno, le damos al cuadrado en Play y a la X en Xbox y pues como veis saltamos bastante. Si estamos quietos y le damos a saltar, saltamos mucho más que si vamos corriendo. Pero bueno, la verdad que está bastante bien, para explorar un poquillo más el mapa, pues está bastante bien. Así que nada, simplemente es esto, espero que os haya gustado, si os ha gustado votadme gustos favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal!